y hablemos de salud con la doctora victoria de la cruz doctora bueno yo siempre pienso que el hombre se preocupa más quizás por unas situaciones de su vida por ejemplo la caída del pelo piensa la calidad de su esperma muchas veces el hombre problema de próstata piensa esas son las patologías o quizás un poquito el corazón pero no tanto más que su aspecto físico muchas veces la obesidad sobrepeso no se preocupan tanto los hombres ellos muchas veces siguen comiendo igual entienden que la fritura no la van a dejar no no la pueden dejar si son los embutidos y en la carne roja tendría que estar teniendo un problema para poder rápidamente hacer un corte de la fase con los embutidos que tú sabes pero los embutidos son una carga de grasa les aumenta el colesterol pero si no tiene su colesterol tiempo de consumir bueno sí pero siempre hablamos del equilibrio del equilibrio pero el hombre hace mucho más problemas coronarios que la mujer aunque hemos hablado que la mujer se detecte no se detecta tan fácil porque la mujer siempre lo enmascara con un dolor de estoma una mala digestión algo le cayó mal no se da cuenta que está sufriendo en ese momento de un infarto pero el hombre tiene mucho más problemas coronario por lo que la dieta o lo que come su alimentación es muy importante y vuelvo y les repito siempre cortan y quieren disminuir drásticamente después que viene el problema un ejemplo la caída del cabello la caída del cabello no es que la alimentación va a ser magia pero si está asociada a la nutrición con la caída del cabello por ejemplo los niños desnutridos lo vemos ese pelo débil que se cae de una vez que comenzamos a reponerle los alimentos en los niños ese pelo cambia totalmente entonces la alimentación es muy importante a la hora de la caída del cabello cuando no tiene nada que ver con la genética o con medicamentos o con algún problema que produzca la caída del cabello era pero la alimentación es básica si hablamos del semen la calidad del esperma es obligatoria que le van a diríamos cuando están buscando embarazo o la fertilidad ahí le van a poner reglas por lo menos de alimentación como debe ser siempre se le va a recomendar nutrientes como el omega 13 le va a recomendar los pescados azul porque porque tienen todas las vitaminas como por ejemplo el arenque que los hombres les gusta mucho a veces comer para la diríamos la erección que tienen que ver más con la calidad de semen por todos los beneficios que tiene el pescado azul que es uno de ellos el arenque entonces igual cada diríamos alimento lo quieren usar después pero no vamos a tratar de usarlo antes por ejemplo el tomate muy importante la dice en las semillas de aoyama muy importante pero estamos hablando en prevención de problemas de próstata no para curar ya un problema existente porque comienzan a comer tomate o a hacerlo de la semilla de aoyama después que está el cáncer instaurado entonces toda esa alimentación es importante pero desde antes entonces el hombre debe recordar que no debe preocuparse tanto por ese esas patologías de digamos como le hablé de la caída del pelo algo tan simple sino de todo su organismo tanto de los problemas coronarios tanto los problemas de caída de pelo tanto lo de la fertilidad tanto diríamos las todos los problemas prostáticos que son de los que siempre pueden cambiar es importante todos los nutrientes desde selenio zinc biotina cobre complejo b b12 todas las vitaminas que ustedes pueden imaginarse son necesarias también en la dieta del hombre las frutas son importantes los vegetales todos los colores y ni hablar del sobrepeso deben atender el sobrepeso por los problemas que ya le he dicho sobre todo los con los coronarios entonces muchas veces le mandan a retirar un poco el alcohol poco el humo el tabaco o por situaciones de fertilidad eso 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 es muchísimas veces el que está buscando fertilidad le prohíben esto entonces vamos a tratar desde jóvenes poder tener una dieta balanceada preocuparnos por toda la figura y recordar que las frutas la fritura los las grasas el exceso de carbohidratos todo eso deben tomarlo de una manera bien administrada recordar el ejercicio la importancia que tiene para todo el organismo desde el cerebro yo te diría hasta las uñas de los pies es obligatorio el ejercicio pero si usted no tiene una dieta balanceada entonces va a tener diferentes patologías por qué preocuparse recuerden los hombres vuelven les repito no se preocupen por detallitos sino su salud en conjunto porque a veces le dejan eso a la mujer que la que está preocupada por el peso por la obesidad y el hombre se descuida no tienen que saber que el varón masculino tiene más problemas más cardíacos que las mismas